Bueno, ¿Quién de los dos llega tarde? Todos, me parece, ¿no? Mira, ¿qué enseñaron? Todos, los dos. ¿Quién de los dos se olvida de longar? ¿De longar? ¿Quién de los dos disfruta más comer? ¿Quién de los dos termina showmatch estando de novio? Termina showmatch estando de novio, vamos. Sí. Yo ya estoy. ¿Quién de los dos manda audios más largos de WhatsApp? Sí, sí. ¿Quién va más bloqueado en los ensayos? No, no sé, no sé. ¿Quién tiene los mejores stickers? ¿Sickers?